Y te va a hacer la vida mucho más tranquila y más exitosa también. La clave es dejarse guiar por Dios. Dejarse guiar por Dios. Dejarse guiar por el Espíritu. La Biblia dice, yo no los voy a dejar solos, voy a enviar un Consolador para que no estén desanimados. Él los guiará para que no estén desorientados. Él los guiará, toda verdad, para que conozcamos la plenitud de Dios. Dios, ¿quién realmente te guía? Esa es la pregunta. ¿Quién realmente te guía? Pastor, soy un hijo de Dios y a mí me guía el Señor. Debería ser. La Biblia enseña así. Dice en Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice también, el mundo entero está bajo el maligno, dice en Primera de Juan 5, por eso opera en el mundo el espíritu de maldición y del anticristo. Hay dos fuerzas, una fuerza limitada y una fuerza gigantesca e ilimitada que es la de Dios. La fuerza limitada, la fuerza de maldad es el poder que tiene cautivo al mundo, al sistema de este mundo, no al planeta como una visión astronómica. Estoy hablando de la humanidad y del sistema de este mundo, está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Entonces, quien guía al mundo a hacer las sonceras que por ahí hace, es estar bajo el maligno. Por eso hay tanta corrupción, por eso hay tanta injusticia, por eso hay tanta miseria, pobreza. Porque el mundo entero está bajo el maligno. No se trata de ideologías políticas, no se trata... Todo tiene algo que ver siempre, pero la raíz del asunto es que el mundo entero está bajo el maligno y el maligno es quien los guía, porque guía el sistema, guía el corazón, guía la naturaleza caída de las personas. Y la Biblia dice que los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios me dicen un amén para que yo sepa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que la marca que nos hace diferente en cuanto a nuestra manera de actuar es el Espíritu Santo porque Él nos guía. Ahora usted dice, bueno, pero yo soy cristiano, a mí me guía el Espíritu de Dios. A los otros mangas de inconversos el diablo los guía y a mí, pero a mí me guía solo el Espíritu de Dios. Ojo, un cristiano puede ser guiado también por el diablo. Es más, cuando oremos vas a descubrir que el diablo te estuvo guiando en algunas cosas todavía. No, a mí no. Apóstoles guiados por el diablo, ¿puede ser? Jesús con sus discípulos van de Samaria y los sacaron carpiendo, los sacaron corriendo. Así que ahí los vi al trote, se van todos, incluyendo Jesús, tiene que alejarse porque no los recibieron allí. En medio de eso se dan vuelta dos discípulos, después que los corren. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, mirá que Juan era el buenito, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Habían vivido un momento incómodo, un momento de rechazo, un momento avergonzante. Y cuando salen con todo esto, dijeron, bueno, hermano, tenemos algo de la Biblia, ¿qué hacemos? Dijeron, ah, Elías pidió fuego y mató a todos los que se levantaron. No, esto tenemos que hacer. Así que le dicen a Jesús, Jesús, les sobraba fe, ¿eh? Cuando te agarra la bronca parece que te sobra la fe. ¿Quieres que pidamos fuego así como pidió Elías, que caiga y los consuma? Y el Señor dijo, no, no lo hagas. Pero, Señor, ¿saben qué? Ustedes no saben quién los está guiando. Ustedes no saben de qué espíritu son. Gente de Dios, caminando con Dios, sirviendo a Dios, a punto de tomar una decisión equivocada o de hacer algo equivocado o de usar la espiritualidad y la fe para algo que Cristo no quería que lo hagan porque estaban siendo guiados por su propia carne, por sus propias emociones, por su propio enojo y por un demonio que los estaba empujando. ¿Ustedes, por qué dice que había un demonio empujando? Porque el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Hagan caso al Espíritu de Dios y no al Espíritu que le está diciendo que maten a todos. Cristianos guiados por demonios. ¿Saben? ¿Saben las veces que casi meto la pata porque me estaba guiando un demonio imitando ser Cristo? Así que, ¿cómo hacemos para no dejarnos guiar por los demonios? Necesitamos madurez, necesitamos obediencia. Necesitamos madurez para discernir y saber confrontar aún nuestro propio deseo. Y necesitamos obediencia a la palabra. Cuando hay dudas, va la palabra. Si en la palabra está, Dios no le va a mandar a hacer nada que no esté alineado con la palabra. Simple. Dice 1ª de John 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo están operando juntos. Entonces, dice, amados, no crees a todo espíritu. No le creas a todo espíritu. Sino, prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice el versículo 3, ahora se lo leo en NTV. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Entonces, yo tengo que aprender a discernir cuando el que me está hablando no es el Espíritu de Dios, que está al lado mío. A veces los espíritus malignos hasta imitan la voz de Dios para que parezca que es de Dios. Aprovecha nuestras debilidades y nos habla al oído para que creamos. Entonces, dice la Biblia que cuando viene esa guía personal y discernimos que el que nos está hablando no es Dios, que paremos ahí nomás en seco, y también que podamos discernir en otras personas. Hay personas que van a venir con un espíritu diferente. La Biblia dice, cuando alguien viene con un evangelio diferente, el evangelio de la venganza, de la traición, el evangelio del libertinaje, hagámoslo nomás y detalle. Yo soy evangélico, pero podemos hacerlo. Yo soy evangélico, pero plantala a tu esposa y andate a otro lado. Si viene alguien con un evangelio diferente, no le digas bienvenido. Por eso la Biblia dice que tenemos que discernir. Entonces dice, probad los espíritus si son de Dios. Así que, ¿cómo puedo probar si es de Dios o no? Simple. La Biblia. La palabra de Dios afirma o desecha lo que te están diciendo. Con simpleza. Ahora, Proverbios nos ayuda a que nosotros no nos movamos por lo que sentimos o por lo que nos parece correcto. Muchas veces nos ponemos a analizar la dirección de Dios y le decimos, Dios, creo que estás equivocado. Porque dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. Confía en Él. No te pongas a analizar, a ver si te conviene, si no te conviene. Lo que pasa es que Dios ve el panorama completo y la sabiduría de Él es superior. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia. Y en Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, tampoco lo que te dicta tu corazón necesariamente es lo correcto. Un millón y medio de veces escuché en la calle o leí o vi enseñanzas o vi correos o mensajes que suben a las redes que dicen, hacé lo que te dicte el corazón. Pobre gente. Si la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, entonces nosotros podemos estar libres de ese engaño cuando somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que te estoy diciendo que usted no sepa? Te estoy diciendo que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, pero ya lo sabías. Pero lo que te estoy diciendo también es que Dios dice que los hijos de Dios muchas veces, muchas veces somos guiados por el diablo, tratando de llevarnos por un lugar diferente. entonces tenemos que aprender a examinar lo que nosotros decimos o lo que alguien viene a hablarte. ¿Viste que la palabra dice mirad lo que oís? Siempre me hago esta imagen. Yo cuando dice alguien me está hablando bla, bla, vos sabés que no me gusta la iglesia o no me gusta las cosas de Dios y si Dios, si sos cristiano ¿por qué todavía te pasa esto? Para. Miro lo que me está diciendo para examinarlo. Mirad lo que oís. Tendría que haberle puesto un ojo acá también. Así ya no tenemos que mirar reojo mi nombre por ahí. Mirad lo que oís. Entonces, cuando alguien viene a hablarnos tenemos que aprender a discernir también con qué espíritu nos habla. Hay espíritus de error que están operando en grupos de sectas que se alimentan de cristianos engañándolos. Por ejemplo, no todo el que te dice mira, Dios me habló y usted dice pero me parece que estás por hacer macana. Sí, pero Dios me habló. Ah, usted dice sí, Dios le habló. No todo el que dice Dios me habló está hablando de lo que Dios habla. Porque acá dice en Ezequiel 13 hijo de hombre profetiza contra los profetas de Israel que profetizan de su propio corazón. Hoy palabra de Jehová así ha dicho el Señor hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Entonces, hay gente que dice Dios dice pero en realidad va detrás de su propio espíritu. Por eso dice que tenemos que ejercer madurez ser sensatos y maduros. ¿Me sigo o no? Porque muchas veces el diablo va a intentar hablarte. Va a intentar hablarte. Cuando el diablo opera opera tomando ciertas actitudes. Cuando el diablo opera toma formas por ejemplo como espíritu de desobediencia. La desobediencia muchas veces viene guiada con una vocecita de ese. Está hablando del pecado en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia operan bajo un espíritu de desobediencia. Son demonios que te hablan. No sigas. No hagas lo correcto. No es tan correcto seguir haciendo esto. También es correcto hacer tal otro. Usted dice que en la Biblia acá no dice eso. Pero son tan convincentes a veces. el espíritu de mentira. En un momento los demonios le están pidiendo permiso a Dios para actuar y Jehová le dijo ¿qué es lo que estás por hacer? Yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de los profetas. Espíritus de mentira. O sea, los demonios empujan. Hay demonios cuando te guían que traen encima por ejemplo porque uno dice no, a mí no me guía tranquilo por ahí sí hay que ver cómo pararlo hoy tenemos que descubrirlo y pararlo ¿qué le parece? Hay demonios que se acercan y se convierten en sí mismos actúan como espíritus de celos. Dicen número 5 y si viniera sobre él espíritu de celos va a tener que hacer esto, esto, esto y le enseña cómo divorciarse. Pero no es por es espíritu de celos. Ah, pero Jesús era celoso no, no Jesús celaba la santidad de la casa de Dios. El celo es el otro es un fruto de la carne es una obra de la carne iras, celos contiendas que aparecen y a veces un espíritu hace que se destruyan matrimonios familias, parejas relaciones entre hermanos por causa de los celos hay personas que son cristianos pero están lejos de sus hermanos los tienen a la distancia no quiero hablar con él otros demonios operan como espíritu de idolatría el espíritu de idolatría es un espíritu de fornicación espiritual dice mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta y el pedazo de leña le responde ¿cómo que le responde? porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar el espíritu de fornicación te saca del camino real de Dios para hacerte pisar cualquier otra mugre conozco mucha gente desviada por el espíritu de fornicación dice los hizo errar y dejaron a Dios para fornicar ¿cuánta gente que conocíamos que caminaba con Dios? usted dice ¿cómo puede terminar donde terminó? le habló así en la oreja un espíritu de fornicación cuando entra el espíritu de idolatría afecta a las personas para que no se conviertan el mismo espíritu de fornicación dice en Osea 5 no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová ese espíritu de idolatría los envuelve para que no conozcan a Dios esos demonios cuando vienen operan como espíritus de enfermedad dice Marcos 9 que apareció un espíritu mudo ese es un espíritu de enfermedad esa persona ese muchacho que estaba mudo no era por un problema de foniatría no era por un problema de sus cuerdas vocales su problema era un demonio los demonios operan como espíritus de enfermedad miren para cada fruto de la carne hay un demonio operando y todos ellos te van guiando en alguna dirección o sea la Biblia dice que las obras de la carne son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos quiere decir que hay demonios que te guían a los pleitos eh mírala seguro que te va a decir algo viste viste que te dijo y está generando pleitos hay demonios que te guían a las enemistades y generan distanciamiento hay demonios que te guían a la lascivia a la inmundicia al adulterio en cambio en cambio los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo somos diferentes se te nota la cara cuando el Espíritu Santo es el que te está guiando no solo se te nota que vas caminando con el favor de Dios y todas las cosas te van bien sino que se te nota porque cuando estás guiado por el Espíritu Santo sos diferente para servir a Dios Dios busca personas que estén llenas del Espíritu que sean guiadas por el Espíritu me impresiona cuando toda la nación de Israel es condenada a quedarse y morir en el desierto y solo dos entran Josué y Caleb y que dijo Dios de ellos lo señala Caleb y dice pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro Espíritu y decidió ir en pos de mí yo lo voy a llevar a la tierra prometida y con Josué que dice y Jehová dijo Moisés toma a Josué hijo de Num varón en el cual hay Espíritu por ahí Dios mira a alguno y dice che y este no está vacío y aquel que no está vacío pero Josué en él hay Espíritu y pondrás tu mano sobre él y cuando Moisés puso la mano sobre él porque él ya tenía un Espíritu diferente ¿sabe lo que pasó? dice y Josué hijo de Num fue lleno de Espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto las manos sobre él un hombre que tiene Espíritu cuando está debajo de autoridad y es ministrado empieza a recibir Espíritu de sabiduría y muchas otras acciones del Espíritu Santo sobre ellos o sea el Espíritu de sabiduría es una operación del Espíritu Santo hay un solo Espíritu pero muchas operaciones dice la palabra y entonces me pongo a mirar qué espíritus qué hace Dios cuáles son las operaciones de tener al Espíritu Santo operando en mí Espíritu de fuerza conoce la historia de Sansón Espíritu de liberación una de las veces que Sansón se liberó no fue por la fuerza sino porque las sogas con que le ataron se hicieron como si fuera lino quemado cuando viene sobre usted usted puede hablar de partes de Dios cuando usted es guiado por Dios porque viene el Espíritu de profecía la historia cuenta que Saúl tuvo esa experiencia y cuando el profeta Samuel le dice entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás en medio de ellos y momentos después ahí está profetizando Saúl cuando usted es guiado por el Espíritu Santo sobre usted viene Espíritu de sabiduría y dice un ejemplo del Espíritu de sabiduría en Éxodo 28 y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado con Espíritu de sabiduría ese es el mismo Espíritu Santo que te hace sabio lo contrario la sabiduría es necedad la gente pierde oportunidades pierde familia pierde plata pierde su vida por necedad pero cuando usted tiene un Espíritu de sabiduría usted hace las cosas correctamente y todo le va bien entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien dice como usted decía la palabra eso es sabiduría viene también un Espíritu de inteligencia ¿qué le parece? ¿le gustaría que Dios lo haga más inteligente de lo que usted es todavía o no? usted es inteligente se le nota en la cara pero cuando viene un Espíritu de inteligencia usted tiene una inteligencia sobrenatural entonces no se puede comparar ni con Albert Einstein ni con ahí apareció otro que dice que tiene un coeficiente intelectual levemente más alto que el de Albert Einstein wow estos son tremendos yo tengo inteligencia superior porque hay inteligencia humana hay inteligencia artificial que son las computadoras sofisticadas los sistemas sofisticados que están preparando pero lo nuestro es inteligencia sobrenatural ¿y con qué tan sobrenatural? Jesús dijo es simple ustedes tienen la mente de Cristo dice la palabra ustedes tienen la mente de Cristo los que son guiados por el Espíritu tienen la mente de Cristo cuando usted es guiado por el Señor el Señor le da una unción para el arte o le da una unción para ser un científico o sea profundidades dice en Éxodo 35 y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en ciencia eso es para científicos y en todo arte ¿qué tal es usted tocando la guitarra? ¿piano? ¿el timbre? algo toca la unción te da una gracia especial en ciencia en arte en conocimiento en sabiduría me encanta cuando describen a Jesús Él era guiado solo por el Espíritu de Dios porque Él dice yo no hago nada por mi propia cuenta lo que oigo y veo hacer a mi Padre eso hago y entonces la Biblia en Isaías cuando profetiza sobre Él dice y vendrá sobre el Espíritu de sabiduría inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento o sea de revelación de Dios y Espíritu de temor de Jehová de todos esto tomo uno cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo sus decisiones van a estar puestas bajo la protección de el temor a Dios usted no va a hacer locuras no pero tengo que pensar en mi futuro o tengo que se yo pero cuánto más voy a aguantar si en mi casa son así mejor dejo todo y me voy temor de Dios Señor tu palabra me dio esto me diste estas ovejas cómo las voy a soltar me diste Señor una familia mis hijos cómo voy a temor de Dios te vuelve en sí y te ayuda a hacer lo correcto y andar en lo correcto muchos de ustedes estuvieron huyendo voces del diablo bajar los brazos de qué vas a estar feliz con todo lo que está pasando a muchos de ustedes el diablo les dijo cómo vas a creer que lo que viene es mejor quitate toda esperanza si perdiste el negocio que tenías si estabas armando un proyecto que te iba bien que Dios te estaba dando y al final un virus carachento te lo tiró abajo no sigas creyendo te están hablando acá al costado te está hablando alguien que no es el que está en ti escúchame hasta cuándo vas a soportar que te hagan eso en tu casa andate separate de una buena vez si vos no necesitas a nadie yo sé que el diablo te estuvo hablando escúchame para qué te cuidás para qué caminas con la integridad de Dios por qué te mueven la palabra si en todo esto te fue como la mona te fue mal para qué vas a seguir diablo cállate diablo yo sé que mi destino es ser un vencedor pero es que todo te fue mal es porque me va a ir muy bien porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor deja todo aunque pase lo que pase no te voy a dejar sé desleal sé infiel yo tengo yo tengo adentro mío al Dios de fidelidad al Dios de lealtad al Dios que me hace confiable delante de Él yo sé que te estuvo hablando pero hoy Dios te da autoridad para que le pongas así esta parte en la nariz para que no te moleste más necesitamos estar siempre llenos si nos enfriamos y nos apagamos la Biblia dice que esos espíritus que nos gobernaban y que un día lo echamos fuera cuando vinimos a Dios están atentos dando vuelta a ver si te encuentran vacío y dice cuando te encuentran barrido limpiado adornado cristiano pero vacío van y buscan otros siete espíritus peores para venir a hacer lío yo estuve viendo algunos contrastes que se los doy para poder antes de orar unos contrastes fíjese lado bueno David y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos a David y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David vino sobre David él era fiel y el espíritu vino sobre él pero no se le notaba nada raro que no pregunta cómo hacía para matar leones con la mano cuando querían robarle las ovejas no se le notaba porque pensás que el grandote cayó delante de él y él no tenía más que un cascote para tirarle el espíritu del señor estaba sobre él el contraste fue Saúl dice en primera de Samuel 16 el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo ese era un espíritu de juicio que estaba sobre él algunos reciben y caminan el espíritu otros se enfrían y se apartan y después dicen ¿por qué me fue tan mal? contrastes contrastes Juan dice cuando venga el espíritu de verdad él los guiará él los guiará él los guiará diga usted con su boca Espíritu Santo quiero que me guíes perdona ¿quién está oyendo usted? Espíritu Santo quiero que me guíes escuche el barbijo es para que no tire saliva pero no para que no hable diga conmigo Espíritu Santo quiero que me guíes porque le digo que lo que usted está declarando no es que quiero entretenerlo que usted declare esto con determinación prepara su corazón para la unción que voy a activar enseguida cuando venga el espíritu de verdad él los guiará Señor ellos quieren ser guiados en el libro de los hechos están los apóstoles orando y dice mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación ese es el otro bicho que anda dando vuelta nosotros no necesitamos leer horóscopos ni mirar las cartas ni mirar a ver que me dispara el destino ¿sabe qué? nosotros tenemos al espíritu de verdad que nos guía a toda verdad ¿se nota la diferencia o no? escuche otro contraste porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre cuando el bicho te habla acá y te dice baja los brazos hacelo nadie te ve o cuando te está hablando de esta manera es un espíritu de esclavitud y si usted cede dice que se vuelve esclavo de aquello a lo que cede pero no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor hemos recibido el espíritu de adopción somos familia tenemos apellido del cielo en nosotros y por el cual no tenemos que estar pidiendo intercesores que lleguen a Dios sino que nosotros decimos Abba Padre Papi del cielo me diste la casa me hiciste hijo y tengo acceso a ti el espíritu de Dios el que a mí me guía me enseña que él es mi padre te abandonaron a vos te abandonaron a mí no me dejó mi señor yo tengo papá pobrecito no viste que te dejan solo que nadie te quiere diablo a vos nadie te quiere pero yo tengo el espíritu de paternidad no dejes que el diablo te hable al oído y te haga sentir autolástima autopena nada de eso segunda de Timoteo dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino espíritu de poder de amor y de dominio propio ahí está el contraste otra vez si usted se deja guiar por ese que le dice vengate matalo hacelo deja todo abandona tu oveguita mandate tu casa separate no sé desanimate usted va a recibir el espíritu de cobardía y usted va a cambiar muy feo si le pasa eso pero si usted se deja guiar por el espíritu santo dice que él nos dio espíritu de poder de amor y de dominio propio así que usted está cargado de poder sobrenatural usted se maneja de lleno del amor ágape de Dios así que usted da sin tener sin esperar nada nunca lo desaniman a usted nunca se siente como no es desanimado cuando alguien te hace una macana usted se decepciona usted no se decepciona porque no está esperando nada de nadie usted da por amor usted tiene espíritu de poder tiene un espíritu de amor y encima camina derecho porque tiene espíritu de dominio propio no explota no hace pavada no hace macana sino que usted está caminando correctamente porque usted oye a Dios y hace lo que Dios dice el problema es que a veces vienen las dos voces juntas yo creo que deberías perdonar usted habla del espíritu adentro reventalo ya es la quinta vez que te lo hace y si lo hace te va a tomar por sonso y te lo va a volver a hacer y tal y Dios dice ya te dije lo que tenías que hacer no hagas caso porque que se yo si usted no lo calla ese bicho le va a seguir hablando y le va a hacer caer bajo el espíritu de esclavitud y bajo el espíritu de cobardía los cobardes dicen amén los que son guiados por el espíritu santo me dicen amén eso me gustó última comparación de contraste dice nosotros somos de Dios usted es de Dios nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye y en esto conocemos escuche el espíritu de verdad y el espíritu de error el que le está hablando a veces para que usted haga cosas incorrectas es el espíritu de error sabe que el espíritu de error hace que las personas se desvíen hasta de lo que creen una vez alguien estuvo predicando aquí muy buen mensaje pero el Señor me dijo no quiero que él siga predicando entonces muy incómodo le dije ¿sabe qué pastor? en los próximos cultos no va a predicar no me pregunto por qué y me dice bueno igual yo voy a venir a escuchar no más bueno venga pero no va a predicar y listo y seguí yo sin ningún problema después conversando entendí que había una doctrina torcida falsa respecto de Cristo y entonces entendí porque Dios me había dicho que haga eso pero una vez también me habló el Espíritu Santo tiempo después y me dijo ojo con el espíritu de error entonces después de unos meses cuando el Señor me habló le dije a la iglesia ¿saben? el Señor me pidió que echemos y renunciemos al espíritu de error porque yo le di autoridad a alguien que tenía el espíritu de error en él y ese domingo en uno de los cultos dijimos Señor renunciamos al espíritu de error y te pedimos perdón y lloré y eché fuera el espíritu de error porque cuando viene el espíritu de error que quieren confundirte el Evangelio es simple es claro hasta un niño lo entiende pero cuando entra el espíritu de error empiezan las complicaciones y tendríamos que hacer así y porque yo podría yo debería poder pecar porque la gracia dice que no, no, no no olvidate del espíritu de error pero entonces yo tengo que cuidar a ver que nosotros nos portemos así que no hagamos esto y entonces esto está mal esto está bien el espíritu de error enreda la simpleza ya en la Biblia habla del espíritu de error en el libro de Gálatas cuando dice que demonios los fascinó a ustedes los embrujó comenzaron en el espíritu y ahora están volviendo a las cosas de la carne quienes son esos que los vuelven a hacerse judíos otra vez les habla el apóstol Pablo guiado por el espíritu santo está en el libro de Gálatas ¿quién los embrujó? ¿saben una cosa? le dice el apóstol Pablo los que ustedes quieren volver a hacer por la ley se están desligando de Cristo y de todos los beneficios de la cruz sobre ustedes entonces es necesario que usted adquiera madurez para oír cuando usted se siente inseguro alguien viene a decirle algo y usted dice wow que lindo que habla capaz que sabe mucho disierna disierna pregunte consulte con su pastor con su líder con quien sea vaya la palabra o Dios le va a traer versículos para que usted sepa cuando algo está incorrecto con el espíritu de error el espíritu santo le dice vendrá sobre ustedes el espíritu de verdad y él los guiera a toda verdad pero dice en esto conocemos al espíritu de error es un bicho que a veces te habla pastor yo sé que está mal que yo salga con una mujer inconversa y deje a mi esposa yo sé que la Biblia dice pero también lloré y Dios me habló que él me entiende porque él sabe lo que hay en mi corazón espíritu de error olor a error cristiano andaba bien Dios le arregló el matrimonio le dio trabajo le hizo hacer su casa sus hijos que estaban estaban ahora estaba perdiendo todo eso porque le habló el espíritu de error y él no supo discernir y se dejó mover por las debilidades del corazón ¿qué le parece si hoy hacemos una oración y cancelamos todo espíritu de esclavitud de nosotros? tome una decisión antes de hacer la oración yo voy a hacer una oración donde nosotros no aceptamos que el diablo nos hable pero usted tiene que decidir es más que bueno que usted que usted sea sabio diligente y le diga a Dios con su boca Espíritu Santo quiero que vos me guíes no lo piense solamente declarar en el mundo espiritual es como firmar un documento Espíritu Santo no quiero que el diablo me guíe no quiero que mi carne me guíe no quiero que mi alma me maneje yo quiero que me guíe el Espíritu Santo que me guíe el Espíritu Santo a veces el alma no es estable sentimientos emociones y a veces tu alma te dice con todo lo que te pasó llora tirate al piso y bajoneate y enseguida vienen demonios a trabajar a trabajar en eso para lograr que te hundas en eso no te dejes guiar por el alma ni es por tu propia alma porque te abates oh alma mía dentro de mi dice David igual le voy a alabar igual voy a adorar a mi Dios esa es la actitud dígale con su boca póngase en una actitud de oración y dígale Espíritu Santo no me quiero dejar guiar por mi carne ni por mi alma no me quiero dejar guiar por el diablo por espíritus de mentira por espíritus de error por espíritus de esclavitud ni por espíritus de cobardía yo tengo sobre mí el espíritu de paternidad yo tengo sobre mí el espíritu de la verdad yo tengo sobre mí el espíritu de poder de amor y de dominio propio puedo caminar en el poder sobrenatural siga declarando puedo moverme en el amor sobrenatural de Dios que da sin esperar nada y me puedo mover en la integridad que viene por el poder de ese espíritu ayúdame a crecer dame discernimiento para detectar las voces que suenan dentro de mí o las voces de otras personas que me quieren alejar de mi propósito Señor yo voy a caminar contigo siga hablándole de cosas específicas que usted está sintiendo yo quiero dirigirme en forma particular a los que están conectados te bendigo por congregarte aunque sea digitalmente no tenemos la posibilidad de estar todos juntos pero en este culto especial estás ahí y yo quiero que Dios te libere ahora de las ataduras y de las cargas así como Dios está liberando personas aquí Dios te va a liberar ahí a través de un celular de un televisor de una computadora o de lo que sea Dios te va a liberar en este momento hay personas que estaban luchando con presiones que le decían hace esto deja esto no lo toleres más como decía hoy te decía separate matate deja todo renuncia al trabajo renunciate ey te están hablando al oído pero vos y yo tenemos el espíritu de papá vos y yo tenemos el espíritu de la verdad y a nosotros no nos van a hacer cometer errores porque el espíritu de error no va a entrar en nosotros así que usted en su casa también diga yo renuncio al espíritu de error renuncio al espíritu de error y ahora padre yo declaro que viene una unción de claridad en sus mentes y en su espíritu viene una unción de claridad señor para entenderte para descubrir para entender cuál es tu propósito en el nombre de jesucristo de nazaret yo ahora rompo toda cadena que los estuvo atando rompo toda cadena de inquietud hay demonios que te hablaron y te pusieron culpas culpa porque esto pasó por tu culpa esa persona se murió por tu culpa ese bebé se murió por tu culpa ese matrimonio dejó de andar por tu culpa y dios dice hijo yo nunca te he dicho eso yo te perdoné te bendije te limpié y no te dejes guiar más por el espíritu de frustración de bajón en el nombre de jesús de nazaret en el nombre de jesús alguien me está hablando el espíritu me está hablando que alguien está sintiendo un espíritu de condenación espíritu de condenación y el señor dice yo ya te perdoné yo ya te hablé yo ya te enseñé que te di una nueva oportunidad yo ya me olvidé de lo que pasó antes no te condenes no te condenes no te condenes yo sé exactamente todo lo que haces lo que hiciste pero también conozco exactamente tu corazón no te condenes seguime buscando te doy una oportunidad de nuevo yo te voy a sacar adelante algunos sienten culpa porque tuvieron actitudes feas en su familia y eso trajo daño y destrucción en el nombre de jesús de nazaret Dios dice ni yo te condeno ni yo te condeno ahora mismo ahora mismo ahora mismo personas que estaban siendo parloteadas por el diablo para tener descontentos gente que estaban descontentas con Dios porque no le respondió porque no lo sanó porque no se terminó la pandemia y el señor dice no te dejes guiar por el diablo confía en él y no te apoyes en tu propia prudencia si Dios no sacó el virus él sabe por qué lo hace si todavía no viste una victoria prepárate ahora no lo entendés pero después lo vas a entender Dios lo hace todo perfecto y en su tiempo a los que son capaces de confiar en él ahora los que están dispuestos a decirle señor confío en vos totalmente pase lo que pase muéstrenle con una mano levantada en su casa Dios va a ver si usted levanta la mano y le dice yo confío y me voy a dejar guiar por tu espíritu me voy a dejar guiar por tu palabra y no voy a hacer otra cosa señor no, no voy a hacer esa locura que me estabas diciendo nunca 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 pienso no voy a tocar esa plata ajena no me voy a separar no me voy a matar no me voy a vengar de nadie no voy a bajonearme no voy a dejar no voy a dejar de soñar yo me abrazo al espíritu santo al espíritu de mi papá y él me llevará a ver todo el plan de él cumplido y declaro que lo voy a disfrutar yo declaro que lo vas a disfrutar en el nombre de Jesucristo de Nazaret viene una unción de sabiduría en Dios ahora recibe la 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 tu morada ahí está ahí está ahí está ahí está enamorarme enamorarme